Estamos aquí, Gustavo Pedraza y yo, para hacer una comunicación oficial de Comunidad Ciudadana en torno al proceso electoral que terminó el día de ayer. Comienzo por agradecer profundamente, de corazón, a nombre de Gustavo, del conjunto de militantes de dirección de Comunidad Ciudadana, a los ciudadanos, a las ciudadanas que decidieron ayer darnos su respaldo, que confiaron en nosotros y que consideraron y consideran que éramos la mejor opción política para el país para darle las respuestas que requieren. Un agradecimiento que esperamos pagar adecuadamente en el trabajo de futuro que tenemos por delante. Agradecer, por supuesto, a las militantes y los militantes de Comunidad Ciudadana que construyeron un proyecto político que sigue en proceso y que creemos que es un proyecto político fundamental en la realidad boliviana de hoy. Y agradecer muy particularmente a nuestro equipo de dirección, a nuestro equipo de campaña, a nuestros coordinadores departamentales, a nuestros aliados, el PRI y Chiquisaca somos todos, muy especialmente a Gustavo Pedraza, que me ha acompañado como candidato vicepresidencial a lo largo de estos dos años en los que desde el 6 de octubre del 2018 estuvimos en disposición de afrontar nuestra responsabilidad con la mayor conciencia patriótica, con el mayor coraje para llevar adelante nuestros objetivos sobre los que trabajamos nuestra campaña. Dicho esto queremos ser muy claros en la evaluación y valoración de lo que ha sido el resultado preliminar del día de ayer que hicieron conocer dos equipos que hicieron un conteo rápido de los que parecen identificados también la observación internacional. El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, comunidad ciudadana, es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado fuera favorable o desfavorable, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección y establecer nuestra lógica de movernos en conciencia de democracia y decir que es un resultado que aceptamos y es un resultado que consideramos que, dada la distancia entre el primero y el segundo, no va a modificarse cuando conozcamos los resultados finales y oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, esperaremos los resultados oficiales, sobre todo para la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional y para establecer específica y en detalle lo que puedan ser ya los porcentajes, tanto para el voto presidencial y vicepresidencial, como para el voto del Senado y de la Cámara de Diputados. Pero que quede claro que comunidad ciudadana asume que el resultado que conocimos ayer es un resultado que define claramente un triunfador en primera vuelta y que establece nuestra conciencia democrática de reconocer esa realidad. En el contexto de nuestros desafíos, el pueblo boliviano nos ha encomendado un mandato. El pueblo boliviano ha votado y ha decidido el mandato a cada quien. La comunidad ciudadana le ha dado un mandato muy claro. Vamos a ser la cabeza de la oposición democrática del periodo 2020-2025. Y vamos a asumir esa responsabilidad con claridad, con conciencia y con responsabilidad. Somos la cabeza de la oposición y actuaremos como tal. Es una misión histórica construir un sistema democrático en el que la oposición tenga una voz, tenga iniciativas y lleve adelante la fiscalización adecuada. No se nos escapa el hecho de que nosotros planteamos un programa, un programa político, un programa económico, un programa social, coherente, consistente, en el que seguimos creyendo. Creemos haber presentado el programa más completo entre las candidaturas y creemos que ese programa es un referente para nosotros. Es el mandato que nos dan nuestros votantes. Dijimos que el país hereda una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. Y vamos a demandar a quienes gobiernan Bolivia la solución de esas crisis, que son muy profundas y que requieren una actitud distinta de reconocimiento de errores y de establecimiento de una línea en la que seremos muy firmes y muy claros. Ser oposición implica el ser parte fundamental de la conciencia de la sociedad boliviana. Ser oposición implica tener un espíritu genuinamente democrático. Pero ser oposición implica también fiscalizar, demandar, exigir y establecer la confrontación democrática necesaria para estos objetivos, son los que tienen que cumplirse. Es decir, para llevar adelante los objetivos de la sociedad boliviana. La solución de la crisis de salud, la solución de la crisis económica y la solución de la crisis de corrupción. Esperamos que nuestra tarea sea una tarea que esté a la altura del desafío que el pueblo boliviano nos ha dado. Y tengan una certeza. La certeza es, estamos tan firmes o más firmes como el primer día. Tanto Gustavo como yo, el núcleo de dirección de comunidad ciudadana. Tenemos plena conciencia de que aquí no se termina el camino. Aquí comienza el camino. Y el temple y la fuerza para llevarlo adelante, como corresponde. No puede ser de otra manera. Este no es un tiempo en el que uno esté para mirar hacia abajo o para sentirse triste, en absoluto. Nos sentimos convencidos de que el mandato del pueblo boliviano es un mandato que uno debe respetar. Y el mandato del pueblo boliviano ha establecido una estructura política que tiene un gran desafío. Quienes gobiernan lo tendrán, sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros lo sabemos y lo tenemos muy claro. Vamos a llevar adelante una tarea firme, una tarea sólida, una tarea responsable. Y sobre todo, la demanda de que esta nación, esta nación que es Bolivia, sea una nación en la que la independencia de poderes, la alternancia en el poder, el respeto a las instituciones, la construcción de espacios de credibilidad, es un imperativo al que todos estamos obligados. Quiero terminar otra vez agradeciendo y destacando al pueblo boliviano. A quienes votaron por nosotros, por supuesto que sí, les agradecemos profundamente y de corazón. Pero también al resto de los bolivianos, que decidieron un voto definido en una dirección o en otra, tanto para la primera como para la tercera fuerza. Es el pueblo el que define con sabiduría el destino que quiere. Ojalá que todos, gobernantes y miembros de la oposición, estemos a la altura de este importantísimo desafío que tiene Bolivia. Bolivia va a encarar a partir del nuevo gobierno uno de los momentos más duros de su historia. Que seamos capaces de responder con fortaleza y con condición de responsabilidad en la parte que a cada uno de nosotros nos da. Muchísimas gracias. Es la conferencia de Carlos Mesa, quien era candidato a la presidencia por comunidad ciudadana. Hay que decir que él reconoce la victoria de Luis Arce en el conteo rápido y agradece la votación de las personas. Vamos ahora.